Música Ya estuvo, ya estuvo, ya, vámonos, vámonos, ya estuvo, vámonos, ya estuvo. Cibernético, una noche difícil el día de hoy. No, 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 muy mal. ¿Sabe qué? Es los guayas, negocios, ventajosos, no importa, que tenemos la vida tomada. La secta va a acabar su historia, el cibernético, Charlie Rockstar, quien es solo, el clan nos va a acabar. ¿Tú los creaste y tú los destruyes? Yo los hago y yo los voy a destruir. ¿Te gustaron los aplausos, Cibero? Espíritu, Espíritu y Dios, se van a arrepentir. Escoria y el cuervo se los voy a dejar a zorro. Si saben, fueron los quinetes, que al lado mal del zorro, me van a tocar ponerlos en su lugar. Hay tela de dónde cortar. Solamente, me puedo decir que la secta se acaba de echar unos pinches alacranes llenos de pinche veneno. Pero es el único que ha terminado, fue el mancido fiel con Cibernético en toda su cualción. No se ha hecho chaquetera con esos pinches mugrosos. Ustedes lo han visto. Aquí, si hay compadrazgo. Aquí hay compadrazgo neto y verdadero. El compañerismo se ve adeguas. Y esas pinches ratas traidoras, lo van a pagar. Y solamente así, en grupo. Pero lo que no saben, es que el promotor les va a traer también aquí, a Mesías y al zorro. Y ahí vamos a estar equiparados, cuatro contra cuatro. A ver si es cierto, culeros. Ciber, ¿qué le dieron los roncones que le dijeron que cambiaste la mejor facción, en su opinión, por el clan? Cuando estábamos nosotros, fue la mejor facción. Fuimos los número uno. Y nos salimos y se volvieron mediocres. Sí, se volvieron malos. Malos como la carne de puerto. Y ahora quieren regresar. Mucha diferencia es que van a tener una piedra, en verdad, muy pesada que brincar y que mover. Es el clan. Sí, y el clan nos va a deshacer uno a uno. Ellos tienen una historia junto con nosotros. Siempre hemos dicho, el clan somos cuatro. Cada quien tiene una historia, que también es una historia que es intercalada, sí. Es ramificada. Todos tenemos algo que ver con todos. Y la secta tiene mucho que ver con nosotros. Y la secta tiene que pagar muy caro las traiciones que ha hecho. Porque saben que ellos han sido traidores desde el momento, sí. Desde el momento que me traicionaron a mí. Sí, hace mucho tiempo. Sí. Y ahora lo vuelven a hacer. Ahora se van a topar con pared. ¿Sabes de rando independientes y los clientes están conmigados? La verdad es una lástima que esos pinches putos hasta ahorita que los corrieron a chingar a su madre y se hayan venido para acá. ¿Cómo no le aventaron huevos cuando nos salimos nosotros? Si la neta hubieran sido buenos compas, cuando el ciber y yo nos venimos, si hubieran venido con nosotros. Hasta que les dieron una patada en el culo, ya entonces se quisieran adelantar. Y se van por lo más fácil, ¿no? Nosotros nos hemos chingado bien cabrón aquí en el terreno independiente. Pueden ganarnos un lugar. Hemos ido al consejo. Hemos ganado los campeonatos. Ellos quieren venir aquí luego a darnos en la madre. Qué fácil. Ya quieren agarrar bien pelada. Pero se van a chingar cabrón. Porque les vamos a traer al Mesías y al Zorro. Y a ver si es cierto que son muy chingones cabrón. Sí, verdad. Definitivamente en varios lados. Ya están, no sé, como desde lucha libre, pero siempre.